Hassen Foss y William Foy, fiel e infiel. Ellen White no fue la primera ni la única persona que recibió visiones en este periodo. Otros dos hombres recibieron el don de la profecía, pero tuvieron experiencias y resultados completamente diferentes en sus vidas y en sus ministerios. A menudo Dios pasa por alto personas que el mundo considera cualificadas y, en cambio, utiliza a aquellos que muchas veces no lo están. El nivel académico, discursos elocuentes, una personalidad popular, todo ello es muy valorado en nuestra sociedad. Pero Dios busca a personas modestas, que den honor a Dios. William Foy fue de estas últimas. William Foy era afroamericano y estaba considerado como un gran orador. Con poco más de 20 años recibió en 1842 varias visiones de gran impacto. La primera fue el 18 de enero y duró dos horas y media. Fue aquí en Southard Street, Boston, durante el servicio de la iglesia. Un médico se encontraba presente y no pudo detectar señales de vida en él, salvo que su corazón seguía palpitando. No respiraba. La segunda visión fue el 4 de febrero y duró 13 horas y media. Ahora fue impelido a compartir con otros la visión. William Foy dudó en hablar de ella en público debido a los prejuicios raciales que había en esta época, pues era afroamericano. Cuando tuvo la invitación para hablar en la iglesia y comunicar su visión, él aceptó. La iglesia escuchó con agrado su mensaje y pronto recibió otras invitaciones para hablar en iglesias de todas las denominaciones durante los tres meses que siguieron. William Foy sirvió fielmente como profeta antes del gran chasco. Él nunca dijo que este don se le hubiera dado para un período largo de tiempo o que fuera a recibir más visiones. La evidencia parece indicar que recibió un mensaje concreto, para un momento concreto, y fue fiel compartiéndolo. La segunda persona que recibió visiones fue Hasen Foss. En enero de 1845 se encontró con Ellen White y le contó su historia. Poco antes que ella tuviera su visión, Foss había recibido exactamente la misma. También él fue impelido a contarle a las personas acerca de la visión, pero no lo hizo. Aún molesto por el chasco de 1844 y posiblemente, con temor a que otros le ridiculizaran, rechazó el llamado. El Señor vino a él y le dijo que aún tendría una nueva oportunidad. Si continuaba rechazando el llamado, el don sería entregado a otra persona. A pesar de la advertencia, demostró una actitud de rebeldía recalcitrante y no compartió la visión. Un extraño sentimiento le invadió y escuchó una voz que le dijo, Has agraviado al Espíritu del Señor. Asustado y horrorizado, decidió que compartiría la visión y convocó una reunión de los creyentes en el regreso de Jesús. Les explicó lo que le había sucedido, pero cuando llegó el momento de explicar la visión, no pudo recordar nada, ni siquiera una sola palabra. Los allí presentes describen la escena como la más horrible y aleccionadora. Al conversar con Ellen White, Foss le imploró que fuera fiel al don que Dios le había concedido y se lamentaba diciendo que él se sentía perdido. Vivió hasta los 70 años y se encuentra aquí enterrado. Nunca volvió a mostrar ningún interés por las cosas espirituales. Aquí en East Sullivan, en el norte de Maine, encontramos la tumba de William Foy. Tenemos la historia de estos dos hombres, uno que fue obediente al llamado de Dios y otro que no siguió el llamado de Dios. El mejor momento para seguir a Dios, el mejor momento para seguir su plan para nuestra vida, siempre es lo antes posible. Nunca es lo más importante para seguir a Dios. Si Dios te llama a su servicio, no endurezcas tu corazón. Sigue al Señor y comparte su mensaje dondequiera que Él te guíe. Nunca es lo más importante para seguir a Dios. Nunca es lo más importante para seguir. Nunca es lo más importante para seguir.